En el corazón de los territorios más impresionantes de Chile, se desarrolla una iniciativa que fusiona tradición y sostenibilidad, el proyecto CIPAN. CIPAN nace impulsado por el Ministerio de Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, como agencia implementadora, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF y en colaboración con ODEPA, INDAP, CONAF y CONADI. CIPAN trabaja por la protección del Patrimonio Agrícola Nacional en los territorios Alto Andino y Precordillera Norte y Cordillera Pehuenche, a partir de la actividad agrícola, ganadera, forestal y la economía local, conservando y adaptando paisajes que contienen una riqueza invaluable. El proyecto se centra en tres componentes clave, conservación de la biodiversidad, desarrollo de estrategias de mercado y fortalecimiento de la gobernanza. CIPAN ha capacitado a más de 900 agricultoras y agricultores, establecido 22 previos agroecológicos y conservado 34 variedades tradicionales en huertos semilleros. Mediante la conservación dinámica y el uso sostenible de la agrobiodiversidad, la implementación de estrategias de mercado para los productos locales y la institucionalización y gobernanza colaborativa, CIPAN promueve una economía local vibrante, elevando el bienestar y la prosperidad de las comunidades y su entorno. El proyecto CIPAN es mucho más que agricultura, es una manera de preservar nuestro patrimonio y asegurar un futuro sostenible para las próximas generaciones. CIPAN 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 CIPAN